Hoy día cumplimos dos años que se canta la Rueda acá en este espacio. Después de una gestión que hizo la Andréita Martínez, la Carla Yen, el Milenko. Esto es porque nos gusta cantar cuecas porque no existe un lugar para cantar cuecas de esta forma. Así que nos juntamos todos, Carlitos, los hijos Carlitos, los cantores de cuecas, la gente que viene siempre, y la idea es compartirlo. Entonces para la gente, para que se siga difundiendo esto, estamos haciendo esta atención porque todos somos parte de esto. Así que nosotros, estamos haciendo una espanadita, vamos a hacer unas carnecitas salteadas con verduritas. Después vamos a hacer un salteo de carne, vamos a hacer unas papas bravas con merken, unos vinitos con fruta. Esa es la idea, que la fiesta se viva con comida, con generosidad, con amigos, y que como cuando uno celebra los cumpleaños, también se ve acá algo que no se note pobreza. Por lo que se ve, es que va a venir más gente que la churucha. Así que, a pasarlo yo. O bien, o bien, o bien, o bien. Hola. hay una nueva camada de cueca. Tratamos de instaurar de nuevo la cueca chilena en el lugar que se merece, como la banda sonora de la fiesta chilena. El canto a la rueda es un canto por mano. Si son cuatro cantores, el número uno saca la cueca, el dos sigue la cueca, el tres sigue la cueca y el cuarto remata la cueca. Se forma en un círculo, se canta entre mujeres o entre hombres. Todos cantan, entonces eso es lo entretenido, no es que uno solamente esté cantoando y haga el show o haga la fiesta, no, y todos hacen la fiesta. Espectacular. Hacía falta aquí en este sector un lugar así. Hacía la cueca, se cayó la juventud que llega y le cambió todo el swing. Que se haya formado una rueda cuequera con un corazón de la chilena, así latiendo fuerte. Acá en el puerto fue realmente emocionante. Lo bueno de Valparaíso es que igual improvisan harto, tienen como harta cancha en el verso, que no se quedan callados y hay hartas mujeres. Es bonito venir a compartir con ellas para acá. Y han llegado gente de Santiago, de Concepción. En realidad, como a lo largo de todo Chile, se han ido enterando a la gente lo que sucede en el Nivert y motivados. Música Considero que viví un proceso de aprendizaje a través de la observación y la reproducción acá. Libertí como una escuela, ¿sí? Escuela que los mismos compañeros son tus profesores, pero son profesores sin querer. Música 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 Para mí el Nivertí es como un abrigo de la chilena. Se está formando como una brasa, una bracita así. Cuando uno guarda una bracita de fuego, puede encender fuego en todas partes. Música Lo que sucedió antes, lo que está sucediendo hoy, lo que va a suceder para siempre. Como por durarlo en el tiempo, es bueno estar consciente. Música Y lo que se da aquí, no se da en ningún otro lado del pared, en ningún otro lado. Música 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 Música